buen día amigos de youtube en esta ocasión les traigo en este vídeo un ruido extraño que se presenta al ir en carretera en la suspensión delantera miren ese ruido más o menos se escucha como algo metálico que está suelto más o menos es este sonido o al ir girando la rueda se escucha como si algo estuviese estuviera limando o chocando metal con metal miren yo he encontrado una de las soluciones a este problema el que se presenta mucho cuando hacen el cambio del valero con masa delantero del nissan tida sedan año 2015 miren el problema puede ser muy sencillo que en esta parte de aquí tiene un orificio y en ese orificio va un alambrito algo grueso que aquí en méxico le llamamos chaveta esa chaveta la de a la hora de colocarla muchos mecánicos en esta parte de aquí sobresalen este los los dos alambritos y muchos mecánicos solamente lo doblan este no lo doblan completamente lo medio doblan entonces al medio doblarlo queda floja la chaveta y ese es el motivo por lo que se presenta ese ruido extraño al ir circulando en carretera lo único que tienen que hacer es sacar unas pinzas ya sean de presión o unas pinzas manuales y este doblar completamente el sobrante que queda en esta parte un lado hacia acá y el otro sobrante del alambrito hacia acá o chaveta y verán que se les quitará ese molesto ruido que también a veces piensa uno que a la mejor salió defectuosa la masa con el valero que cambiaron pero puede ser que simplemente sea que esta chaveta está floja y hay que doblarla bien para que ya no haga ese ruido extraño bueno espero que les haya servido este vídeo amigos de youtube solo les pido que se suscriban denle like y cualquier duda que tengan escríbanlo en los comentarios gracias gracias